¿Cuál es la bienvenida a los compañeros de formación? A charlarlo, a debatirlo con ellos, porque a veces, esto siempre decía el compañero Víctor, el general, que no hay profeta en su tierra y siempre capaz que uno le dice la misma cosa, pero cuando viene un compañero de afuera dice lo mismo que uno siempre le dice, le queda mucho mejor. El apoyo completo del Colo de Isasi para gremios de general Rodríguez. Aquí en esta reunión, en lo que se está llevando adelante, ¿qué cantidad de gente concurrió? Creo que alrededor de 160 compañeros, fuimos muchos seccionales de vecinos del oeste, estuvo en Moreno, Marco Pá, Morón, Luján, Mercedes, Matanza, o sea que la zona esta estuvo reunido hoy acá. Fue ampliado, no solamente general Rodríguez, sino alrededor de... Sí, por eso le agradecemos a todos los compañeros que han venido.